Don Pablo Oye Mario, ¿no podría venir alguien a mi casa para solucionarme el problema del agua? ¿Es que usted tiene agua? No, no tengo, ese es el problema Ah, eso no es ningún problema ¿Cómo? ¿Es normal? Sí, es normal Se habrá terminado el agua del depósito Es que gasta usted mucha agua No, mucha no, solo la que necesito Entonces necesitará demasiada Tiene que... Guardar porque de repente se acaba Aquí llega el barco cisterna una vez al mes Así que el agua se acaba Nos llevan diciendo que nos van a poner el agua corriente Desde hace muchísimo tiempo Vais a tener agua corriente, la vais a tener, pero... ¿Y no hacéis nada? ¿Qué... ¿Qué podemos hacer? Mi padre, sí De vez en cuando reniega, pero para sus adentros Mario, hay gente que con su fuerza de voluntad consigue cambiar las cosas Es una pena Este sitio es tan bonito ¿Usted cree? Sí Siéntate Aquí en la isla, el mar ¿Y cuánto mar? Se sale de sí mismo a cada rato Dice que sí Que no Que no, que no, que no Dice que sí en azul En espuma En galope Dice que no, que no No puede estarse quieto Me llamo Mar Repite pegando en una piedra Sin lograr convencerla Entonces Con siete lenguas verdes De siete perros verdes De siete tigres verdes De siete mares verdes La recorre La besa La humedece Y se golpea el pecho Repitiendo su nombre ¿Qué? ¿Qué te parece? Extraño ¿Cómo que extraño? Eres un crítico muy severo No, no, no No la poesía Extraño Extraño es ¿Cómo me he sentido yo Mientras la recitaba? ¿Y cómo te sentías? No lo sé Las palabras iban de aquí para allá Como el mar, ¿no? Igual, sí Como Como el mar Pues eso es el ritmo Será eso, sí Porque me he mareado ¿Te has mareado? ¿Sabe? No sé explicarlo Me sentía Como una barca Sacudida Por todas Esas palabras Como una barca Sacudida Por mis palabras Eso es ¿Sabes lo que acabas de hacer, Mario? No, ¿qué he hecho? Una metáfora No ¿Sí? No ¿Cómo que no? ¿De verdad? Sí Sí, pero no vale Porque lo he hecho sin querer Lo importante no es quererlo Porque las imágenes surgen espontáneamente Entonces Me está diciendo que Por ejemplo No sé si me explico Que el mundo entero ¿No? El mundo entero Con el mar El cielo La lluvia Las nubes Ahora ya puedes decir Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera El mundo entero Es la metáfora de otra cosa Me parece que he dicho una tontería No, no, en absoluto En absoluto No ¿Cómo ha puesto Esa cara? Mario, ¿sabes lo que vamos a hacer? Primero me voy a dar un buen baño Después reflexionaré sobre esa pregunta Y mañana Te daré una respuesta ¿De verdad? Sí ¿De verdad? ¿De verdad?